Hola, hola, yo soy Claume Locotón, les doy la bienvenida a este video al canal y pues nada, chévere que nos volvamos a ver, bueno, que ustedes me puedan ver y que yo las pueda leer me alegra mucho de verdad volver a estar aquí y bueno, quiero, como vieron en el título, hacer la reseña o más bien primeras impresiones con demostración de este producto que compré en ARA sé que muchas de ustedes tienen ARA en su ciudad y vieron que sacaron maquillaje o que entró una línea de maquillaje colombiano a ARA bueno, pues a Bogotá no llegó sino hasta ahorita hace poquito realmente y busqué por muchos ARA y nunca, o sea, ni siquiera los empleados decían como ay sí, nos dijeron que la van a traer en tal fecha, no nada entonces no sabían nada, así que no volví a preguntar pero hace dos días, tres, pasé por un ARA, el de héroes exactamente y entré y estaba todo el stand de maquillaje de esta marca que se llama Nasu bueno, donde yo vi que lo pusieron, que este maquillaje entró pues directamente a los ARA fue en la costa, Santa Marta, Cartagena, así y ahí mismo, eso fue creo que en diciembre, y ahí mismo yo salí chiflada a buscarlos aquí en Bogotá, pero nada obviamente la marca tiene una página de internet y se puede comprar a través de la página de internet eso me parece fantástico porque, pues obviamente si no tienes el ARA en tu ciudad pues la página te manda hasta tu casa no es un maquillaje costoso eso me pareció también fenomenal es una marca colombiana no testea en animales que eso es plus total y bueno, es un plus pero ya es algo que digamos que según las leyes colombianas todo lo que se fabrique en Colombia no puede ser testeado en animales ¿listo? entonces pues como que es lo lógico que si se fabrica dentro de Colombia cero crueldad animal ok bueno, entonces la verdad yo no compré todo el maquillaje porque no tenía la plata disponible y no soy de las personas que se endeuda para poder complacer caprichos ¿sí? entonces pues a la mano tenía el dinero para comprarme la BB Cream aparte que vi que tienen labiales lápices bronceadores y cosas así pero yo siento que no no sé si de pronto ustedes vieron a principio de año yo hice un video que se llama Project Pan y es como el proyecto de acabar lo que yo tengo de no ser tan consumista entonces como que estoy pensando todo el tiempo en bueno, pero si me compro otros polvos otra base otros rubores cuando voy a acabar lo que tengo en casa entonces es un poco como a conciencia hace mucho tiempo no tengo una BB Cream mucho tiempo entonces dije ok voy a probar la BB Cream porque labiales tengo muchísimos y ahorita no los puedo usar porque pandemia y les voy a dejar el precio por aquí en pantalla es una crema facial perfeccionadora dice el empaque dice que tiene un factor de protección solar de 30 ojo que tenga esto de factor protección solar no quiere decir que reemplaza al protector solar que te debes poner antes del maquillaje dice que 5 en 1 atrás dice fórmula multipropósito con 5 beneficios en un solo producto unifica el tono humecta previene el envejecimiento prematuro protección solar UV UV V y UVA y efecto aclarante progresivo son 50 gramos eso me gusta mucho que no son que no son 30 los 30 de siempre me gusta muchísimo dice que es comprobado hipoalergénico y dermatológicamente sé que la página sé que el maquillaje o la marca es colombiana porque entré a la página hace mucho tiempo leí y toda la cosa y lindo me parece chévere la marca y la imagen bonito no sé me parece como tranqui chévere los precios son muy chéveres y también quiero decirles algo hoy me están viendo digamos que sin maquillaje porque lo que me puse fue la BB Cream y dije ok me la voy a poner en la mañana y al final del día voy a grabar como esté para que vean que pasó con el paso de las horas listo entonces obviamente mientras que yo voy hablando ustedes van a ir viendo imágenes de cuando la apliqué de como se vio cuando la apliqué y pues pueden comparar como estoy en este momento antes de la BB Cream lo único que hice fue poner crema mi crema normal de día protector solar y no más no me puse corrector no sellé la BB Cream me parece que tú eres libre de sellarla o no sellarla de poner corrector o no poner corrector haz lo que tú quieras porque es tu rostro es tu piel pero me parece que si quieres una BB Cream es para estar más fresca me la puse a las 10 de la mañana eso omití decirlo o mostrarlo en el video de la aplicación pero yo sé que me la puse a las 10 de la mañana son las 5 y 10 de la tarde y bueno pues nada así estoy digamos que siento que ya pasó mucho del efecto de la BB Cream de digamos que el tono lo único que yo encontré fue tono medio y siento ya probándomela que le podría servir a las pieles más blancas que la mía y a la mía no siento que le pueda servir a una piel más oscurita que la mía no sé a ver esta es una crema que si bien emparejo el tono yo no vi como que fuera como otras BB Cream que he usado que tienen más color ¿sí? entonces es como más transparentosita pero si te deja una capa de iluminación es algo que es difícil de explicar más bien hay que verlo pero si te si te o sea lo que promete iluminación y si lo da entonces voy a mostrarles aquí de frente cerquita perdón de cerca como es el tono ya manejándolo en la piel vamos a hacerlo miren eso pareciera que cubre un montón ¿cierto? parece como una base ok y de pronto ahí están empezando a ver como esa capa de iluminación que les digo déjenme ver si ya tiene distribución pareja se puede ver más iluminada esta que está en movimiento esta no pues normal como su color normal pero esta ven como muy hidratada ya como para resumir me gustó me gustó mucho salí a bancos a caminar bajo el rayo del sol obviamente si estás en otra ciudad debes saber que mi ciudad no es súper caliente pero hoy hizo como 15 grados 14 grados entonces pues claro siempre con tapabocas como que podría escurrir yo estaba esperando que me escurriera como me escurrió la del D1 que nunca más la volví a usar porque me la terminé comiendo el olor el sabor aquí mico aquí horrible bueno pero con esta no no definitivamente no así que la de Nasu pues la recomiendo Nasu porque tiene tilde en la U perdónenme la recomiendo realmente no se escurrió nunca nunca la sentí pesada es una cremita que sientes hidratación y no sientes más se ve iluminada la piel se me veía más iluminadita ahorita pues ya no está el efecto pleno pero tampoco está desgastadísima no que te digo obviamente una BB Cream no te va a cubrir esas ojeras que ya tienes por trasnocho por mil cosas que pueden suceder la BB Cream te puede llegar a unificar el tono pero si tienes unas manchas como las mías que son tan fáciles de ver tan pronunciadas pues obviamente no te las va a quitar tampoco te las va a disimular pero a mí me gustó el efecto iluminación entonces pues yo sí la recomiendo me parece que es buen producto para probarlo para el día a día sobre todo en estos tiempos donde es escaso el tema de de poder lucir una base esta sería muy muy recomendada espero que se animen aparte si eres colombiana pues apoya las empresas de tu país tenlo en cuenta siempre apoya las empresas de tu país y ya muchísimas gracias por estar aquí recuerden que tengo también un canal de cocina que se llama Clau Melocotón Cocina y allí hago recetas muy básicas nada complicado para dummies para gente que no sabe hacer mucho de cocina así que si tiene sobrinos primos hermanos que se fueron de viaje o que están viviendo solitos y no saben y se les quema el agua hervida pásenle el canal y ya y si de pronto se antojan por ir a ver pues bienvenidos y bienvenidas allí en ese canal listo cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video que Dios les bendiga y recuerden que para el Señor no hay imposibles todo es posible mientras que de tu mente y de tu corazón salga tu petición con fe hacia el dueño de la vida cuídense mucho chao chau